Amigos de Telemundo.com Estamos en el ping pong de preguntas y respuestas Con Catalina Colombia rumbo a Miss Universe Gracias por estar con nosotros Y por invitarme El juego es simple, dos opciones, eliges una No hay opción a réplica Uno, dos, tres, jazz o salsa Salsa, por Dios no, pero ni la pensé Inteligente o adinerado Inteligente Fama o fortuna Luis Miguel o Ricky Martin Ricky Martin Por la mañana o por la noche A las dos Vale, ¿por teléfono o por mensaje de texto? Ay, por teléfono Está bien, hablar un poquito por teléfono no está mal ¿Facebook o Twitter? Twitter ¿En el sofá o en el carro? En el carro ¿Playa o piscina? Playa, mil veces ¿Falda o pantalón? Falda Y ahora te voy a poner una complicadice Uy ¿Miss Universo? O familia Familia Doscientos por cinco Señoritos Señoritas Amigos de Telemundo.com Ella fue Miss Colombia Rumbo a Miss Universo Los esperamos Tan el Standards T dishonor T stem T T T Gracias por ver el video.